¿La entrega de Capaya es ya cooperación efectiva? El que él haya decidido entregarse voluntariamente, sea quien sea que lo haya traído, no está implicando de por sí que ya haya habido algún tipo de acuerdo o algún tipo de contexto en el cual él dijo cómo se iba a entregar. Eso sería lucubrar y no sería justo. ¿Cómo puede beneficiarse de esta figura? Más allá de lo que proponga o pida la defensa de Carlos Pareja y Anuseli, será la fiscalía la que entre a ponderar si efectivamente Carlos Pareja está dando información clara, probable. Es decir, que nos lleve a descubrir qué es lo que efectivamente pasó. La cooperación eficaz puede ser que no sea necesaria, porque eventualmente fiscalía ya cuenta con todos los insumos. ¿Cuál podría ser la rebaja de pena? En delitos vinculados a delincuencia organizada, podría llegar a una disminución del 10% del mínimo. Es decir, estamos hablando de unas rebajas bastante considerables de las penas que en tal caso debería cumplir el señor Pareja y Anuseli. ¡Gracias!